Esta mañana una violenta colisión ocurrida en Camino a Lonquén dejó a una persona muerta y otras 23 lesionados y luego fueron trasladados hasta diferentes centros asistenciales en la comuna de San Bernardo. Para conocer más detalles en el lugar se encuentra la periodista Bárbara Antillanca. Adelante Bárbara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La verdad es que como tú muy bien lo decías, me encuentro en la ruta Camino a Lonquén, cerca del camino a Santa Filomena, porque a eso de las 7 y media de la mañana una micro del recorrido de Talagante colisionó violentamente con una camioneta que aparentemente según las primeras indagaciones circulaba a exceso de velocidad, pese a que recién iba saliendo de una curva. Según los pasajeros que se transportaban en esta micro aseguran que esta había tomado pasajeros solo 30 metros antes de que se produjera este violento accidente, por lo que difícilmente habría alcanzado mayor velocidad. Hasta este lugar ha llegado personal de bomberos, así como también de carabineros. Escuchemos lo que nos dijeron. En dicho accidente habrían 23 personas lesionadas y el conductor del vehículo menor habría fallecido mientras iba siendo traslado hasta el hospital parroquial de San Bernardo. ¿Los heridos dónde están siendo trasladados? A diferentes centros asistenciales de San Bernardo y Calera Tango. Bueno, según las primeras indagaciones la responsabilidad recaería sobre el vehículo menor que aparentemente circulaba a exceso de velocidad. Sin embargo, los vecinos han manifestado su profunda molestia porque aseguran que esta no es la primera vez que un hecho de esta magnitud ocurre en este mismo sector donde no solamente los autos transitan a gran velocidad sino también las micros quienes además transportan mayor cantidad de gente de la que su real capacidad les permite. Estuvimos conversando con algunos vecinos de este sector. Escuchemos sus impresiones. Está el paradero a cuántos metros aquí de nosotros. Así que no. El culpa del chofer por el lado de nosotros no tuvo. Fue el otro compadre que tuvo la culpa. Bueno, el destino sería de él y es lo que se buscó. Todos bajamos, había gente sangrando. Yo me lesioné la rodilla porque me golpeé como iba adelante, entonces me golpeé la rodilla del lado. Porque ellos no respetan nada y llegan y corren. El día domingo ustedes vieran aquí, la gente no puede ni siquiera cruzar para el otro lado, para ninguno de los dos lados. Que nadie puede pasar ni de sur a norte ni de norte a sur. Porque no hay más alternativas en este camino. Este es un camino casi vecinal para la gran cantidad de flujos. Y de realidad dice que no es suficiente los vehículos que pasen. Que necesitan que haya más accidentes para hacer más fiscalización y todo. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que hayan más muertos? Una situación sin duda altamente peligrosa. Sobre todo considerando que a solo 100 metros de este mismo lugar se encuentra el colegio de Lonquén. Y que en esta oportunidad dejó un saldo de 23 personas lesionadas y una persona fallecida. Identificada como Salvador Castro de solo 29 años de edad. Un hecho lamentable, sin duda, que los vecinos esperan las autoridades acerquen a regularizar esta situación. Para que hechos de esta magnitud no se vuelvan a repetir.